Hola, en el video de hoy les traigo un haul y este haul es un poquito random porque traigo ropa, traigo cosas de skin care, traigo maquillaje, regalos, unas cosas que me enviaron y otras cosas que yo compré, entonces es un poquito de todo, así que si quieren ver todas estas cosas, sigan viendo. Tengo por acá todas las cosas del haul, entonces me voy a ir rápido porque la verdad es que si son varias, como les digo es un poquito de todo, tengo ropa, maquillaje, skin care, bolsa, entonces les voy a estar mostrando todo, algunas son cosas que yo estuve comprando, otras cosas me las regalaron, otras cosas me las mandó una marca, entonces ahorita les digo qué es qué. Voy a empezar con esto de aquí que es ropa, esto me lo estuvo mandando esta marca que es la marca Joins, es una marca que la verdad es que yo no había escuchado antes, pero también es ropa bastante accesible, es una marca china, entonces tienen un montón de ropa en la página, yo estuve escogiendo seis cosas y fue lo que me mandaron, así que se las voy a estar mostrando. Igual como siempre todo viene en sus bolsitas con su cierre, y lo primero que estuve pidiendo es este de aquí que es un blazer, la verdad es que el color de este me gustó mucho, se ve diferente a como era en la página creo, pero se ve muy bonito, este lo pidieron talla L y es un blazer que es un poquito largo, este me gustó porque no tiene la manga como muy larga, sino que tú la puedes doblar y después tiene como este brochecito para que te quede un poquito arremangado, Entonces eso me gustó bastante, tiene hombreras, lo cual la verdad es que no me encanta porque no me gustan mucho las hombreras, ya se los he comentado antes, pero en sí la tela la verdad es que está muy bonita, este no tiene botones ni nada para cerrarlo, no, tiene bolsas y las bolsas sí son reales, lo cual está bastante bien. La tela está bonita, este la verdad es que sí me pareció muy lindo, en esta ocasión quise pedir cosas un poquito más básicas para outfits y así para poder combinarlas, entonces este me gustó bastante, siento que sí lo voy a usar mucho, me gusta mucho el detalle que les digo de las mangas, les voy a poner igual por aquí un videíto con él puesto para que puedan verlo. Lo siguiente es esto de por acá, que la verdad es que no me acuerdo qué es, ah ya me acordé, es un pantalón, vean es un pantalón así negro de tela como de vestir, les llamo yo, no sé cómo les digan ustedes, pero este tiene un elástico en la cintura y tiene este tipo de corte que creo que se llama paper bag, este tipo de pantalones, y este tiene bolsas también, las bolsas sí son reales, lo cual también me gusta mucho, y este tiene un corte como mucho más recto, incluso como un poquito más flojito, sueltito, no sé si me vaya a quedar, pero yo creo que sí, lo pedí en una talla XL, yo creo que sí me va a quedar bien, porque de repente de la cadera y así es donde batalla un poquito más, este se ve que sí es de cintura muy muy alta, entonces eso me gusta mucho, siento que el elástico me va a quedar justo en la cintura y casi siempre ese es el tipo de pantalones que más me gustan, siento que son los que más me favorecen, como les digo, otra prenda muy básica, este también la tela está bastante bien, no se ve nada transparente, de hecho no, no se transparenta para nada, así que esta también me gustó mucho, siento que le voy a sacar mucho provecho también a este, los siguientes en color blanco, igual otro básico, saben que siempre te dicen que un básico es una camisa blanca, y yo encontré esta que se me hizo muy linda y muy muy diferente, vean así es como se ve, tiene su cuellito, tiene botones aquí, pero está abierta de la parte del pecho y abajo tiene como si fuera tipo corsé, se me hizo muy bonita esta, no sé si me vaya a quedar, la veo un poquito grande de aquí, pues yo no tengo mucho busto, entonces tal vez me quede un poquito floja de ahí, pero igual lo puedo arreglar, lo que me sorprendió fue la tela, yo pensé que iba a ser tela de camisa normal y no, es una tela distinta, es una tela como suavecita de algodón, entonces eso se me hizo bastante interesante, yo creo que esta sí me va a quedar, es un poquito corta, no es como muy larga, pero tampoco es demasiado cropped, entonces eso me gusta, y es de manga larga, también en la manga tiene este botoncito para que te la ajustes, entonces está muy bonita, se me hizo interesante la tela, que es muy diferente a lo que yo esperaba, pero me gustó bastante, entonces siento que es un básico, pero distinto por este detalle, voy a ver cómo me queda, ya les pongo por aquí qué tal, porque honestamente no tengo ni idea de si me vaya a quedar bien o no, tiene copas, eso fue algo que se me olvidó decirles, y la verdad es que eso no sé qué tanto me guste, porque casi siempre es como lo que no me queda bien, pero igual yo creo que si no se las puedo quitar y yo me pongo un bra abajo y queda mucho mejor, entonces está muy bonita, la verdad es que sí me gustó bastante, la tela también estira mucho, entonces yo creo que esta incluso una talla L me hubiera quedado muy bien, ¿saben qué? creo que la tela del pantalón mancha, vean mis manos, no sé si alcancen a ver que están como manchadas, y el otro día también lo saqué y me manché las manos y no supe ni con qué fue, y creo que es la tela del pantalón, porque vean ya hasta me manché todas las uñas, entonces no sé por qué manché la tela, está muy raro, pero bueno, me manchó las manos un poquito, lo siguiente es esta pieza de acá, que creo que este es como un saquito, honestamente este sí no me encantó tanto, no está feo, pero se veía muy diferente en la foto, sí llega bastante distinto a lo que se ve en la página, la tela se ve totalmente diferente, es como una tela peludita, que siento que esta tela casi siempre se pone fea muy rápido, este lo pedí en una talla M, está súper arrugado, pero es uno de estos saquitos que tienen bolsas por acá, que no tienen botones ni nada, sino que te los ajustas con el cinturón, y tiene como estas solapas aquí que te quedan como dobladas hacia afuera, son bastante largos, oversized, se siente bastante calientito, lo cual sí me gusta, pero siento que sí se ve un poquito más feíto, la verdad, la calidad y la tela de lo que se veía en la página, entonces eso fue lo que no me gustó tanto, porque en la página se veía mucho mejor, igual lo voy a usar, igual me lo voy a poner, pero quién sabe cuánto dure la tela viéndose bonita, porque les digo que esta tela como que siento que sí se pone fea pronto, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal me va con él, igual este lo pedí en una talla M, creo que ya les había dicho, pero bueno, es una talla M, yo creo que sí me va a quedar bien, porque igual es muy oversized, es muy muy largo, yo creo que me va a quedar casi hasta la rodilla, entonces eso está bastante bien, me gustó, pero no fue mi favorito, no me encantó tanto la calidad de este. Lo siguiente es esto de acá, y este es un body, este es un body bastante arriesgado, lo compré así como para usarlo debajo de ya sea un saquito, de una chamarra, de cualquier otra cosa, la verdad es que no me lo pondría así solo, pero bueno, está muy lindo, es en este color, este es más como medio beige, como crema, no es como que tan blanco, se ve medio amarillosito, así es como se ve, tiene esta red transparente por toda esta parte de enfrente, igual en la parte de la espalda, ya más abajo sí tiene una tela más cubriente, y en la parte de abajo tiene como este tipo de botoncitos, yo creo que sí me va a quedar bien, los tirantes son ajustables, lo cual saben que me encanta, y esta parte de aquí tiene como una tela también un poquito más cubriente, para que no se transparente nada, lo cual está bastante bien, no se ve de la mejor calidad la verdad, pero yo creo que está bien, o sea, por el precio la verdad es que no está tan mal, yo me imaginaba que era una tela un poquito diferente, la verdad es que sí se veía como que era de otra tela en la página, pero bueno, igual no está para nada mal, yo creo que sí me va a quedar, pues más que nada para lo que lo quería era para combinarlo con otra cosa encima, entonces yo creo que me va a funcionar muy muy bien, así que aquí está este, creo que este también lo tiran en otros tonos, por si les interesa otro color, y por último estuve pidiendo esto de aquí, que esto es una chamarra, y tengo como sentimientos encontrados con esta chamarra, me gustan mucho las chamaras de mezclilla, tengo esta negra y tengo algunas en otros colores, una blanca y así, y vi esta y se me hizo muy bonita, pero yo no me fijé en un detalle que la verdad es que está bastante rara en el corte, vean el color se me hizo muy bonito, y de hecho no tengo ninguna de este color específico como de mezclilla azul, entonces me gustó bastante, esta no tiene como este tipo de cuello como esta, sino que es un cuello más redondeado, tiene botones para que te la puedas cerrar, es cropped, y es bastante bastante oversized, es muy muy grandota, pero lo que no me gustó de esta es que viene abierta de las mangas y de toda la parte de abajo, entonces queda como si fuera una capa más que una chamarra, y la verdad es que yo no me fijé en eso ahora que vi la foto, porque cuando la saqué la verdad es que sí me saqué un poquito de onda, dije tal vez salió mal o está descocida o algo, pero me metí a ver la foto y no, así es, así la trae la modelo y así se veía, bien, yo me la medí el otro día cuando me llegó y la verdad es que no me gustó tanto, pero me la voy a volver a medir con un outfit tal vez más apropiado, y pues ya ver qué tal se ve, porque el día que me la medí traía pants y sudadera, y pues obviamente no se iba a ver bien, pero bueno, en sí la mezclilla está bastante bien, todo me gusta, me gusta mucho el color, la pedí en una talla L, me gusta que tenga bolsas, me gusta que tenga botones, me gusta que las mangas sean así como sueltas y que sea cortita, pero como muy ancha y muy grande, igual esta que traigo es así también, pero bueno, está así, obviamente está cosida de abajo, lo único que les digo que no me gustó fue eso, voy a ver qué tal se ve, y si no mi mamá me dijo que podría como coserle las mangas un poquito aquí para que no la sienta tan rara, pero no sé, me la voy a medir y ya también ustedes me dicen qué piensan de ella, eso fue lo último que tenía de ropa para mostrarles, y para terminar con lo de moda y así voy a mostrarles una bolsa que yo estuve comprando, que estoy enamorada de esta bolsa y por eso se las quise mostrar, no sé si ustedes estén en TikTok y si sigan cuentas de moda, pero últimamente se puso muy muy viral una bolsa de Zara en color verde, les voy a dejar una foto por aquí, casi siempre está agotada y hayan más colores, y la verdad es que casi siempre estaba agotada y así, yo al principio me gustó y me metí a verla, pero como que no me convenció el color verde, como que dije tal vez sea un color que no use mucho, y después estaba en Aliexpress, la verdad es que he comprado bastantes cosas ahí, me gustan mucho las cosas de Aliexpress, entonces me apareció de pronto esta bolsa de aquí, la vi y me gustó muchísimo el color blanco, no sé, me gustó bastante el tamaño y me encantó, siento que está igualita, igualita la de Zara, pero cuesta muchísimo menos, déjenme ver cuál es el precio de esta aquí en Aliexpress, tienen dos tamaños, tienen un tamaño pequeño que cuesta $369 pesos, y el tamaño grande cuesta $411 con $63 pesos de envío, entonces como que $480 pesos más o menos me costó, la verdad es que creo que es como la mitad de lo que cuesta la de Zara, y está bien bonita, me gustó muchísimo el tamaño, no está para nada chiquita, la cadena no es de plástico, la cadena pesa bastante, y bueno así es como viene por dentro, por dentro también viene muy bonita, tiene esta bolsita por aquí, no tiene cierre ni nada, nada más se cierra con este brochecito de acá arriba, pero se me hizo muy muy linda, de verdad me gustó mucho, entonces si a ustedes también les gusta esta bolsa, por ahí pueden conseguirla, me tardó como dos semanas en llegar, tal vez un poquitito más, pero pues sí llegó súper bien, y tienen más colores, déjenme ver qué colores tienen, en este tamaño grande tienen negro, blanco, verde, verde y rojo, y en las pequeñas tienen rosa, morado, y un rosa más como pastel, rojo y verde, entonces les voy a dejar el link en la descripción, por si les interesa también, encuentren fácil de dónde fue exactamente que la encontré, porque ya ven que en Aliexpress hay muchas tiendas distintas, y muchos vendedores distintos, entonces para que encuentren exactamente el mismo, les voy a dejar el link en la descripción, y bueno por acá tengo esta caja, aquí en esta caja tengo algunas cosas que estuve comprando en Walmart, que dije también se las voy a mostrar, y lo demás es de bellísima, ya esto es lo último que tengo, bueno lo primero que estuve comprando en Walmart, fue esta crema de aquí de L'Oreal, que es la crema Revitalift ácido hialurónico, para la noche, dice que es un hidratante rellenador, hidrata intensamente por 24 horas, y rellena líneas de expresión, la verdad es que esta crema ya la había utilizado antes, y me gustaba un montón, tenía tiempo sin comprarla, estaba utilizando los geles de Pons, pero decidí comprarme algo un poquito de mejor calidad, algo un poquito más hidratante, esta línea es muy buena de L'Oreal, entonces por eso me la quise comprar para la noche, y en el día uso el gel, la verdad es que el gel también me gusta mucho, pero bueno quise volverme a comprar esta para la noche nada más, entonces la verdad es que si me gusta mucho, es muy buena, hidrata muy bien la piel, al día siguiente la piel te amanece jugosita, luminosa, bien hidratada, entonces a mí me encanta esta crema, es muy muy buena, me parece de muy buena calidad, y a muy buen precio también, me compré también un repuesto de mi protector solar, yo estoy utilizando de momento este de Nivea Sun, este es para piel sensible, este dice que es sin sensación grasosa, sin perfume, y de textura ligera, y la verdad es que sí, es muy ligerito en la piel, se absorbe rápido, no se siente tan grasoso, así es como viene el envase, es un tubito, la verdad es que me gusta bastante, ya me terminé uno de este, entonces ya es mi segundo, y definitivamente me gusta mucho, lo uso todos los días, y me compré dos cosas para el cabello, lo primero fue este tinte de aquí, de esta marca, que nunca sé cómo se pronuncia, pero bueno aquí la pueden ver, y este es en el tono 5, castaño claro, la verdad es que no sé, me gustó cómo se veía aquí el tono, nunca he probado esta marca de tintes, casi siempre compro los de L'Oreal, o los de Garnier, pero alguien vi el otro día en Instagram, que dijo que estos duraban más, entonces por eso quise probarlos, porque la verdad es que los otros, no me duran tanto, y bueno ahorita no sé si se me vea, pero ya se me ve un poquito más la raíz, creo que esto está un poquito más oscuro, de lo que traigo ahorita el pelo, pero igual quiero como ya emparejarlo, y no estármelo pintando tan seguido, entonces nada más para que no se me vea, de distintos colores, por eso me lo quiero pintar, así que voy a ver qué tal me sale, igual si ustedes saben de alguna marca de tintes, que dure bastante bien, y me lo quieren decir, se los agradecería mucho también, y bueno lo último de Walmart, fue este de aquí, que este es un shampoo en seco, yo casi no uso este tipo de productos, a mí sí me gusta lavarme el pelo todos los días, me gusta cómo se ve el pelo limpio, cuando me lo peino y así, porque la verdad es que mi cuero cabelludo, así es bastante graso, entonces no me gusta para nada traerlo sucio, pero ahora que empecé según yo a hacer ejercicio, la verdad es que no me gusta, como casi siempre me baño a la noche, voy a hacer ejercicio en la mañana temprano, y después de hacer ejercicio voy a trabajar, entonces no tengo como que tiempo de bañarme luego, luego, entonces por eso compré este, para ponérmelo después de hacer ejercicio, y ya después bañarme, entonces voy a ver qué tal me sirve, ya he usado antes shampoo en seco, y la verdad es que no es mi producto favorito, siento que sí te deja como una capita blanca en el pelo y así, pero vamos a ver qué tal me sale este, según yo había agarrado uno que te daba volumen al pelo, y que era color café, pero al final agarré uno que ni siquiera es, dice que este es para, ah no, creo que leí mal, porque dice color safe, y creo que yo más bien leí color café, entonces creo que yo fui la que me equivoqué, este dice que es de sugarberry y girasol, no sé qué es sugarberry, pero yo supongo, y dice que es para cabello pintado, pues sí, para cabello pintado, entonces pues voy a ver qué tal me funciona, no lo he usado aún, porque pues no siento la necesidad todavía, pero cuando lo use les digo qué tal me funciona, y les dije que ya lo de bellísimo era lo último, pero no me estaba faltando esta bolsita de acá, esta bolsa fueron unos regalitos que me estuvieron trayendo mi familia, mis tías me mandaron, una me mandó una paletita y otra me la trajo, entonces la verdad es que estoy muy emocionada con estas paletas, me gustaron muchísimo, la primera es esta de aquí de la marca Morphe, esta es la paleta 35S Sweet Oasis, es una paleta bien bonita, fíjense que yo no la había visto, y ya que me la dio yo me puse a buscar videos y así con la paleta, y es una paleta bien bonita, me gustó muchísimo, vean el empaque también es completamente así, se me hace bien lindo, me encantaron los colores, siento que parece como una atardecer así en la playa, muy muy bonita, y trae unos tonos bien bonitos, quiero que vean cómo es que se ve por dentro, trae azules, bueno como entre azules y verdes, agua por acá, dos líneas de rosa, y acá trae más como neutrales, un poquito más hacia lo frío, entonces se me hizo muy muy diferente, cualquier paleta que yo pueda tener, se me hizo muy bonita, estuve haciendo unos swatches, y la verdad es que se ve bien interesante, vean estos dos tonos como pigmentan, por acá también los mate pigmentan súper bien, entonces ya la quiero usar, no he tenido oportunidad de usarla todavía, pero ya tengo muchas ganas de usarla, he probado paletas de Morphe, pero siento yo que las más recientes que han sacado no, de hecho yo estuve comprando otra paleta de Morphe, quería que me llegara para mostrárselas en este haul, pero no me llega todavía, entonces bueno ya que me llegue se las muestro, y bueno otra paleta que me estuvieron mandando, esta me la mandó una tía, y esta paleta se llama, bueno es de la marca Anastasia Beverly Hills, pero es de la línea Nordina, y esta es la volumen 3, es la de tonos naranja, y esta paleta está bien bonita, el empaque me encantó, se ve muy 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 bonito, vean que bonito está el empaque, está muy grande y la verdad es que está pesada, se siente de muy buena calidad, y esta si no me aguanté, ya la usé, es la paleta que estoy utilizando hoy, grabé este maquillaje para mi Instagram, por si quieren ir a verlo por allá, pero quiero que vean las tonalidades que trae esta paleta, que bonita está, trae unas tonalidades muy vivas, muy fuertes, como que mucho tono neón por acá, pero también trae como que un que otro, más cafecito cálido, más rojizos, trae dorados, trae verdes, entonces siento yo que está como muy completa, hoy usé un poquito del color, y también un poquito de lo más cafecitos y así, la verdad es que la calidad es muy buena, la calidad de Anastasia o la fórmula de Anastasia, ya la había probado antes, y si son sombras muy pigmentadas, tanto los mate como los metálicos, y esta la verdad es que siento que están aún más pigmentadas, que las de Anastasia, usé este naranja neón aquí en el lagrimal, y yo pensé que lo iba a tener que reaplicar varias veces, y no, pigmentó muy bien a la primera, entonces la calidad está muy buena, me encanta que también trae un espejo muy muy grande, se ve súper bien, entonces esta paleta de verdad me gustó muchísimo, ahora sí vamos a pasar a Bellísima, que tengo por acá las compras que hice, sí ya las hice hace más tiempo, pero bueno, no se las había mostrado, de hecho usé unas cosas en un vídeo que acabo de subir hoy, que seguramente ya lo habrán visto, pero bueno, no les mostré todo, entonces les quiero mostrar todo lo que pedí, me emocioné con las bases, vi que tenían muchas bases como diferentes, un tipo de bases que no he probado yo tanto, entonces quise pedir tres, el primero que pedí fue este hidratante con color de la marca Wet n Wild, me gustó bastante, lo usé en el vídeo pasado, si quieren ir a ver cómo funciona pueden ir allá, pero les puedo decir que sí es muy muy bueno, y también es bastante económico, lo siguiente que pedí fue esta base de aquí, que esta sí es una base normalita, esta es de la marca Catrice, y esta se llama HD Liquid Coverage, es una base de esas que vienen en formato de gotero, les voy a mostrar aquí cómo viene, y es una base que ya he estado usando, y me ha gustado mucho, es una base de muy buena cobertura, muy ligera, y con acabado mate también de muy buena duración, entonces ya les contaré más en algún vídeo de maquillaje, pero hasta ahorita les puedo decir que me ha gustado mucho, y la siguiente y última base es esta de acá de la marca Lure, esta tenía muchas ganas de probarla, había visto vídeos de personas que les había gustado mucho, creo que vi un vídeo de Rosy, y también ustedes me la habían recomendado por allá por Instagram, esta se llama Fresh and Bright, y la compré en el tono 3, que es el tono Nude Beige, y esta también es muy líquida, también es de gotero, fíjense que esta solamente la he usado una vez, desde que la compré, y el tono no me quedó tan bien, pero la fórmula la verdad es que sí me gustó, es una fórmula muy ligera, es una fórmula, sentí que tiene un poco menos de cobertura que la otra, pero sí es una base que me gustó, la verdad la sentí muy ligera y muy cómoda, estuve comprando también esta máscara de pestañas, de la marca Essence, que es la máscara de pestañas Lash Princess, que yo creo que es la más famosa de la marca, me ha estado gustando muchísimo, la estuve usando también en el vídeo pasado, así que ahí pueden ver qué tal me fue con ella, pero siento que sí es muy muy buena, me gustó mucho, también el empaque se me hizo muy bonito, ya estuve pidiendo también esta paletita de sombras, de la marca Wet n Wild, tenía ganas de usar una de estas más chiquitas, porque tengo una paleta de Wet n Wild, pero muy grande, entonces quería probar una de estas más pequeñitas, también me ha gustado bastante, les hice un maquillaje en mi Instagram, y también en el vídeo pasado la usé, así que está muy muy buena paleta, me compré también este corrector de la marca Catrice, que este se llama One Drop Coverage, y es un corrector de alta cobertura, es un corrector líquido, también viene en gotero, también me ha estado gustando bastante, este sí lo he usado ya varias veces, y es un corrector que tiene bastante buena cobertura, es muy líquido, lo que no me gusta tanto es el envase, pero funciona bastante bien, estuve leyendo las reseñas ahí en la página de Bellissima, y tenía muy buenas reseñas, entonces por eso me decidí a comprarlo, y la verdad es que no me arrepentí, sí me ha estado gustando mucho, y bueno, ya por último estuve comprando este iluminador pequeñito, este es en versión mini, es de la marca Wet n Wild, me gustan mucho los iluminadores compactos de Wet n Wild, entonces por eso me decidí a comprar este suelto, para ver qué tal estaba, y la verdad es que también me gustó bastante, así es como se ve el tono, el tono se llama I'm Solid, y este me gustó como 50 pesos, estaba muy barato, y la verdad es que me gustó mucho, siento que no me deja tanto color, pero me deja un brillo súper bonito a la piel, así que este si les gusta, también se los puedo recomendar bastante, me gustó mucho, y pues eso es todo por este haul random, de compras, regalos, productos recibidos, un poquito de todo, espero les haya gustado, y me digan si les gusta que mezclas y varias cosas, o si les gusta que haga todo aparte, a mí se me hizo muy buena idea, para no hacer un vídeo de una cosa, y un vídeo de otra, pero ustedes cuéntenme qué les pareció, espero les haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo,